Una cicatriz geológica que atraviesa California está a punto de sacudir el mundo con lo que los científicos denominan el Big One, un terremoto con una magnitud superior a los 8 grados. Este evento, largamente anticipado, no es una mera especulación, sino una predicción basada en estudios meticulosos de la actividad tectónica de la región. La duración estimada de este sismo es de 3 a 5 minutos. Puede parecer breve en el tiempo, pero las consecuencias prometen ser devastadoras, con la potencial activación de un tsunami que azotaría la costa californiana durante 24 horas. El epicentro de este temblor se espera cerca de Springfield, desde donde las ondas sísmicas se propagarían a lo largo y ancho del país, afectando no solo a la totalidad del estado de California, sino también enviando ondas de choque a través de todo Estados Unidos. La falla de San Andrés ha sido un punto de interés científico desde el devastador terremoto de San Francisco en 1906, un evento que marcó un antes y un después en la historia sísmica de la región. A lo largo de sus 15 a 20 millones de años de existencia, esta falla ha sido testigo de numerosos sismos, cada uno de ellos un recordatorio de la dinámica y volátil relación entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Este próximo gran terremoto, lejos de ser un evento aislado, es parte de un ciclo de actividad tectónica que ha definido la geología de California. Los científicos advierten que no es cuestión de qué ocurra, sino de cuándo. La certeza de su llegada impone una urgencia ineludible en los esfuerzos por prepararse y mitigar sus efectos. Con cada día que pasa, la pregunta permanece, ¿estamos listos para enfrentar la fuerza impecable de la naturaleza manifestada a través de la falla de San Andrés? La respuesta a esta pregunta es vital, no solo para la seguridad de millones de personas, sino para el futuro mismo de California. La historia sísmica de California está intrínsecamente ligada a la falla de San Andrés, un gigante dormido que ha modelado el paisaje y la vida de sus habitantes a lo largo de millones de años. Esta relación comenzó a capturar la atención mundial el 18 de abril de 1906, cuando un desplazamiento repentino a lo largo de la falla desató un terremoto devastador e incendios en San Francisco. Este evento no solo se convirtió en un hito en la historia natural de California, sino también marcó el inicio de un profundo interés científico y social por comprender y mitigar los riesgos de los sismos. El terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud estimada de 7.8, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del entorno físico de la región. Más allá de la destrucción inmediata, este sismo fue un claro recordatorio de la fuerza impecable de la naturaleza y la necesidad de adaptarse a su presencia constante. Sin embargo, el terremoto de 1906 fue solo uno de los muchos episodios que han resultado del movimiento de la falla de San Andrés a lo largo de su extensa vida geológica. Los científicos han descubierto que la corteza terrestre está fracturada en una serie de placas que se mueven lentamente sobre la superficie terrestre. En el oeste de California, el límite entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte es precisamente la falla de San Andrés. Esta configuración tectónica es la fuente de la actividad sísmica en la región, con las plecas moviéndose en direcciones opuestas y acumulando tensiones que eventualmente se liberan en forma de terremotos. A lo largo de aproximadamente 15 a 20 millones de años, la falla de San Andrés ha sido escenario de innumerables sismos, cada uno un capítulo en la larga historia de la interacción entre estas dos masivas placas tectónicas. La comprensión de estos procesos no solo ha avanzado nuestra ciencia sísmica, sino también ha impulsado esfuerzos para desarrollar mejores prácticas de construcción y planificación urbana, buscando convivir de manera más segura con el riesgo sísmico inherente a la región. Así, la historia sísmica de California, marcada por eventos como el terremoto de 1906, continúa siendo una guía crucial para la preparación para futuros sismos. Estudiar estos eventos pasados no solo nos ayuda a entender la naturaleza dinámica de la Tierra, sino también nos prepara mejor para enfrentar los desafíos que el futuro puede deparar. El peligro que representa la falla de San Andrés para California y, en una escala más amplia para los Estados Unidos, radica en la compleja interacción entre dos gigantescas placas tectónicas, la del Pacífico y la de América del Norte. Esta interacción no es ni pasiva ni uniforme. Es una relación dinámica donde las placas no solo se desplazan lateralmente una respecto a la otra, sino también acumulan tensiones que eventualmente se liberan en forma de terremotos. La falla de San Andrés es el límite entre las dos placas y su actividad sísmica es un testimonio de su constante movimiento. La placa del Pacífico, situada al oeste de la falla, se mueve hacia el noreste en relación con la placa de América del Norte, que se encuentra al este. Esta diferencia de movimiento crea una tensión acumulada a lo largo de la falla cuando se libera. Produce terremotos. La falla de San Andrés, por lo tanto, no es solo una línea en el mapa, sino una zona de alta peligrosidad sísmica que refleja la constante dinámica tectónica de la Tierra. La naturaleza de la amenaza que representa la falla de San Andrés se comprende mejor al examinar la historia geológica de la región. Durante millones de años, las placas del Pacífico y de América del Norte han estado en un constante tira y afloja, generando no solo terremotos, sino también modelando el paisaje de California. Este largo historial de actividad tectónica ha permitido a los científicos estudiar y predecir hasta cierto punto los patrones de comportamiento de la falla, aunque la exactitud de estas predicciones sigue siendo un desafío debido a la complejidad de los procesos involucrados. Los terremotos a lo largo de la falla de San Andrés son un recordatorio de que vivimos en un planeta dinámico, donde las fuerzas geológicas actúan a escalas de tiempo y espacio que superan la experiencia humana cotidiana. La comprensión de estos procesos es crucial para la preparación y la respuesta ante desastres naturales y representa un área de investigación vital para la seguridad de las poblaciones en zonas de riesgo sísmico. La sección sur de la falla de San Andrés representa una de las mayores preocupaciones para los científicos y autoridades en California, y por buenas razones. A diferencia de otras partes de la falla, que han experimentado rupturas significativas en los últimos dos siglos, la sección sur ha permanecido inusualmente silenciosa durante aproximadamente 300 años. Esta prolongada inactividad no es una señal de estabilidad, sino todo lo contrario, es un indicativo de que se ha estado acumulando una considerable tensión sin liberar. Los registros geológicos muestran que esta parte de la falla ha sido el epicentro de terremotos de gran magnitud con una periodicidad de aproximadamente 150 años. Sin embargo, el hecho de que no se haya producido un sismo significativo en esta sección en cerca de 300 años sugiere que la tensión acumulada podría resultar en un terremoto de proporciones catastróficas, conocido popularmente como el Big One. Esta situación pone en evidencia una bomba de tiempo geológica, cuyo detonante es una incógnita en términos de tiempo específico, pero cuya eventualidad es casi una certeza. La preocupación científica se intensificó después de la Conferencia Nacional de Terremotos celebrada en California en 2016, donde se advirtió que la sección sur de la falla de San Andrés está cargada y lista para provocar un gran temblor. Este mensaje resonó no solo entre la comunidad científica, sino también entre el público y las autoridades, subrayando la urgencia de preparativos y medidas de mitigación. Los sismológicos, utilizando simulaciones avanzadas, han tratado de predecir el impacto potencial de un terremoto originado en esta sección de la falla. Un modelo sugiere que un sismo de magnitud 7.8 podría iniciar en el sur de California y propagarse hacia el norte, afectando directamente a áreas densamente pobladas como Los Ángeles. Los cálculos más conservadores prevén miles de muertes, decenas de miles de heridos y daños materiales que superan los 200 mil millones de dólares sin costar el impacto a largo plazo en la infraestructura y la economía de la región. Este escenario potencial no solo subraya la importancia de la preparación a nivel individual y comunitario, sino también la necesidad de políticas públicas y estratégicas de construcción que puedan mitigar el impacto de un evento sísmico de esta magnitud. La sección sur de la falla de San Andrés simboliza un desafío formidable, recordándonos la impresionante necesidad de respetar y adaptarnos a las fuerzas de la naturaleza. La preparación ante un terremoto de magnitud catastrófica en California, especialmente uno provocado por la falla de San Andrés, ha tomado un nuevo enfoque tras el terremoto de San Francisco en 1906. Este evento fue un punto de inflexión, demostrando la urgente necesidad de implementar medidas de construcción y planificación urbana que pudieran soportar las fuerzas del futuro sismo. A partir de ahí, California ha sido pionera en el desarrollo de normativas de construcción más estrictas y dirigidas a minimizar los daños y proteger vidas en caso de un terremoto. En 2004, la Alcaldía de Los Ángeles introdujo una normativa que exigía el refuerzo de edificaciones construidas con concreto, muchas de las cuales son escuelas y hospitales. En este tipo de regulaciones, se busca asegurar que las estructuras esenciales para la comunidad puedan resistir incluso los terremotos más devastadores. Además, el lanzamiento de Shakey Alert LA, un sistema de alerta temprana de terremotos, marca un avance significativo en la capacidad de respuesta de la región. Mediante una aplicación móvil, este sistema puede avisar a los residentes de Los Ángeles con hasta 40 segundos de anticipación antes de que ocurra un sismo de magnitud 5 o superior, un tiempo crucial que puede salvar vidas. Estos esfuerzos reflejan una comprensión clara de que la viabilidad de las comunidades tras un gran terremoto depende en gran medida de la preparación previa. Sin embargo, los desafíos persisten y especialmente en lo que respecta a la educación pública y la concienciación sobre la importancia de la preparación personal y comunitaria. La realidad de un Big One implica no solo la destrucción física, sino también el impacto a largo plazo de la infraestructura crítica, la economía y el tejido social de California. La reparación, por lo tanto, no solo se limita a la construcción de edificaciones más seguras o al desarrollo de tecnologías de alerta temprana, también implica un compromiso continuo con la educación y la planificación a todos los niveles de la sociedad. Es un esfuerzo colectivo que requiere de la participación activa de los gobiernos y empresas, así como de las comunidades y los individuos, reconociendo que la resiliencia ante los terremotos es una responsabilidad compartida, crucial para el futuro de California. El futuro inmediato ante la posibilidad de un gran terremoto en la falla de San Andrés es un tema de profunda preocupación y amplia especulación. Sin embargo, los científicos y expertos en sismología están de acuerdo en que no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. La sección sur de la falla, que no ha experimentado una ruptura significativa en aproximadamente 300 años, está particularmente cargada de tensión y se considera el lugar más probable para el inicio del Big One. Los posibles escenarios del post-terremoto para Los Ángeles y otras áreas afectadas son alarmantes. Un terremoto de magnitud 7.8 o superior tendría el potencial de causar una devastación sin precedentes. Miles de muertos y heridos, edificios colapsados, infraestructura crítica dañada y una interrupción significativa en los servicios esenciales. Además, el impacto económico sería monumental, con daños materiales que podrían superar los 200 millones de dólares, afectando no solo a California, sino también a la economía nacional e incluso global. La respuesta a un terremoto de esta magnitud requiere una preparación meticulosa y la implementación de sistemas de alerta temprana, como el Shaky Alert LA, que podrían proporcionar a los residentes y autoridades segundos cruciales para tomar medidas protectoras ante las ondas sísmicas que lleguen. La educación pública sobre cómo reaccionar durante y después de un terremoto es igualmente crucial, incluyendo la realización de simulacros y la preparación de kits de emergencia y la planificación de evacuación. A largo plazo, la reconstrucción y recuperación de las áreas afectadas serían un proceso arduo, requiriendo un esfuerzo coordinado entre los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, empresas y comunidades.